Vamos a ponernos de pie, por favor, pónganse de pie, gloria al Señor. ¿Ya encontraron la cita bíblica? Jo, capítulo 19, versículo 25. Gloria al Señor. Vamos a meditar en este pasaje, amén. ¿Cuántos tienen la cita bíblica? Diga fuerte, gloria a Dios. Bien, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Repito, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Amén. Levante sus manos para Dios. Vamos a orar, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Soberano Dios de Israel, aquí estamos delante de tu presencia. Aleluya, aleluya. Ten misericordia, Dios mío. Enséñanos a predicar tu palabra. Enséñanos a hacer tu voluntad, Señor. Prepara los corazones para que con mansedumbre reciba. Reprende toda oposición, todo espíritu del diablo de perturbaciones, todo espíritu de falsos profetas, en el nombre de Cristo, sal, demonio, sal, espíritu inmundo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Siéndese, por favor. Aleluya. ¿Quién está presente? Cristo. ¿A quién le servimos? Cristo. Somos servidores de Cristo, ¿verdad? Y esté atento a la palabra de Dios. La palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría. Sí. Esa es la palabra de Dios. Es una fuente inagotable de sabiduría. La palabra de Dios es alimento y es vida. ¿Usted está de acuerdo o no? ¿Qué alimenta la palabra de Dios? El alma. El alma. Usted tiene un alma, yo tengo alma. No solamente somos materia, cuerpo físico. Dentro de nosotros tenemos alma. Y la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Mucha gente camina por las calles con su alma muerta y no lo sabe. Aquí de repente hay personas que pueden estar con su alma muerta y no lo saben. Amén. ¿Y cómo sabemos si el alma está muerta o está viva? Con la Biblia. Amén. Con la Biblia sabemos si estamos vivos o estamos muertos espiritualmente. Aleluya. A su nombre. Porque el Señor le reprende a una persona y le dice, tú tienes nombre de que vives pero estás muerto. Amén. Aleluya. Hay que tener bastante cuidado. Por eso hay que estar atento. Va a aprender en el día de hoy, gloria al Señor, si tenemos el alma viva o el alma muerta. Con el alma muerta no entramos a la vida eterna. Para entrar a la vida eterna tenemos que tener el alma viva. Y quien nos da vida, el Señor Jesucristo. Él lo dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Gloria al Señor. Y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Cuánto lo creen? Levante la mano. Hay que creer a lo que dice Dios. Amén. Lo que dice Dios es verdad, no falla. Lo que dice el hombre sí dúdelo. Porque el hombre por naturaleza es mentiroso. Todo hombre es mentiroso. Dios es el veraz. Aleluya. El hombre por naturaleza es mentiroso. Por eso la Biblia dice, no te confíes en el hombre. Porque el corazón del hombre es engañoso. Hoy el hombre puede estar contigo, mañana no. Aleluya. Hoy puede ser fiel a ti y mañana no. Porque el corazón del hombre es engañoso. Por eso hay bendición y maldición. Dice, maldito el que se confía en el hombre. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Y bendito el que confía en Dios. ¿Usted qué quiere ser? ¿Bendito o maldito? Si quiere ser maldito, confíe en el hombre. Así está escrito. Y si queremos ser bendito, hay que confiar en Dios. Hay que confiar en Dios. Gloria al Señor. A su nombre. Y hablando de confianza en Dios, donde hemos leído este pasaje, aquí nos habla, aquí está hablando una persona que tenía su confianza en Dios. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Quién dice eso? Jok. Amén, Jok. ¿Quién era Jok? La descripción la encontramos en Jok capítulo 1, versículo 1. ¿Quieres saber quién era Jok? Algunos quieren saber más. Dicen, ¿quién escribió el libro de Jok? ¿Usted sabe quién escribió el libro de Jok? No hay a ciencia cierta quién lo escribió. Algunos dicen que fue Moisés. Otros dicen que fue Salomón. Pero no hay algo certero. Pero lo que sí sabemos por la Biblia es que las cosas secretas le pertenecen a Dios y las reveladas son para nosotros los hijos de los hombres. ¿Está de acuerdo o no? Porque hay gente que quiere saber más a veces. Amén. Usted, hay que, gloria al Señor, conformarse con lo que Dios nos da. Porque algunos van, apuntan más allá. Dicen, ¿quién escribió el libro de Jok? Bueno, según la tradición, dicen que fue Moisés que escribió el libro de Jok. Otros dicen que fue Salomón. Pero no se ponen de acuerdo. Pero lo que sí sabemos es que está escrito en la palabra de Dios. Está aquí. Amén. Y hay mucha enseñanza en el libro de Jok. Hablamos de confianza. Vamos a ver cómo Jok era un hombre íntegro. O sea, confiaba al 100% en Dios. Era íntegro. Mire lo que dice. Jok capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Jok y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Así está escrito o no? Ahí está la biografía de Jok. Jok era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y eso es lo que debemos de ser nosotros también, temerosos de Dios y apartados del mal. Y como Jok era temeroso de Dios, él cuidaba a su familia. Jok tenía su esposa, tenía siete hijos varones, tres hijas mujeres, tenía muchas yuntas, muchos ganados, muchos camellos, pero él cuidaba su familia. Amén. Dice la Biblia en Jok capítulo 1, en el versículo 4. 4, escuche, E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Jok enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Jok, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, de esta manera hacía todos los días. ¿Está escuchando? Un padre responsable, no solamente responsable en lo material, sino también en lo espiritual. A veces hay padres que se preocupan en lo material y está bien, son responsables por los hijos para que coman, se vistan, tengan un techo donde dormir, pero hay más. Hay que preocuparse por los hijos también en lo espiritual. Aquí Jok vemos cómo él hacía sacrificio. Dice la Biblia, en el versículo 4, repito una vez más, gloria al Señor, versículo 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, o sea, los días de la fiesta, Jok enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Jok, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, de esta manera hacía todos los días, no solamente una vez a la semana, una vez al menos, todos los días. Nosotros también tenemos que cuidar a nuestros hijos en lo espiritual, mayormente, también en lo material, todos los días, ¿sí o no? hay que orar por nuestros hijos, Señor, ten misericordia, que se salve, que crezca en el temor tuyo, que no se contaminen con el mundo, porque los padres son responsables de los hijos, y como dice la Biblia, instruye al niño en el camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, hay que instruir a los niños en el camino, en esa temprana edad el niño capta rápidamente y su memoria está fresca y la palabra de Dios va a quedar grabada ahí y cuando esté viejo se va a acordar, gloria al Señor, a su nombre. Por eso está escrito en Proverbios 22, 6, instruye al niño en el camino. Moisés le dice al pueblo que cuando se sienten a la mesa con los hijos le hablen la palabra de Dios. Se van por el camino, hay que hablarle a los hijos la palabra de Dios. Hacen algo mal, hay que estorbarlos, hay que decirles que eso está mal, amén, y entonces criamos a los hijos en el temor de Dios. Gloria al Señor, a su nombre. Seguimos, Jo capítulo 1, versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Se presentaron los hijos de Dios y ¿quién vino? también por ahí vino ese Satanás y Jehová le dice a Satanás ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová de rodear la tierra y de andar por ella. Por aquí camina Satanás en esta tierra. Jehová le dice ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. Aleluya. A su nombre. Y Jehová da testimonio de Job. Jehová le dice a Satanás ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra varón perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal. Aleluya. ¿Qué testimonio ¿verdad? Yo honro a los que me honran y son tenidos en nada los que me desprecian. Dios honra al que lo honra. Del Señor Jesús que dijo Jehová He ahí mi hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Dios da testimonio de sus hijos de sus hijas pero para ello hay que ser temerosos en la presencia del Señor. Amén. A su nombre. ¿A usted le gustaría que Dios dé testimonio de usted o no? Nos gustaría ¿sí o no? Mire como Dios da testimonio ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra varón perfecto y temeroso apartado del mal. Satanás le dice ¿acaso teme a Jehová? ¿acaso teme Job a Dios de Valde? ¿no le ha acercado alrededor a él a su casa y todo lo que tiene? ¿al trabajo de sus manos has dado bendición? por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra ahí lo comienza Satanás a indisponer a Job Job te sirve de Valde porque tú lo tienes bendecido porque el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen usted no ve el ángel de Jehová pero Satanás sí lo ve aquí hay ángeles nosotros no lo vemos pero el diablo que camina por la tierra también camina por aquí él lo ve por eso es que no pasa nada a veces el enemigo quiere hacernos daño pero el ángel de Jehová pelea nuestras batallas ¿usted lo cree o no? a su nombre Job como dice en el Salmos 34 el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen cada persona cada cristiano cada hermano en Cristo tiene un ángel que lo defiende que lo guarda que lo protege nosotros no lo vemos pero Satanás sí lo ve y así no más el diablo no tiene parte ni suerte mientras nosotros tengamos comunión íntima con Dios mientras nosotros no nos desviemos a la derecha ni a la izquierda Dios es fiel para guardarnos ¿usted lo cree? Job caminaba con Dios era íntegro temeroso el ángel lo guardaba Dios lo prosperaba Job tenía mucha bendición económica Job era muy respetado en el pueblo amén era muy respetado pero ahí vemos como el diablo lo indispone Job te sirve de balde extiende ahora tu mano contra él toca todo lo que tiene y verás que blasfema contra ti en tu misma presencia ahí está el acusador ahí está el diablo para acusar aleluya Job te sirve porque le ha acercado pues lo has bendecido así cualquiera te sirve pero tócalo quítale lo que tiene quítale todo lo material que tiene y vas a ver que va a blasfemar en tu propia presencia aleluya cuando decimos gloria a Dios amén en el versículo 12 Jehová le dice a Satanás he aquí todo lo que tiene está en tu mano solamente no pongas tu mano sobre él y salió Satanás de delante de Jehová aleluya y en un solo día pasaron muchas cosas amén en un solo día noticias malas noticias malas mataron sus animales que más mataron sus hijos si o no todo eso desgracia tras desgracia quiere leerlo mire un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano el primogénito y vino un mensajero a Job y le dijo estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos y acometieron los abeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada solamente escapé yo para darte la noticia aleluya otra noticia aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió solamente escapado yo para darte la noticia está escuchando otra noticia versículo 17 todavía este estaba hablando y viene otro y dice los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada solamente escapé yo para darte la noticia que terrible amén versículo 18 entre tanto que este hablaba vino otro que dijo tus hijos y tus hijas estaban comiendo en casa de su hermano el primogénito y un gran viento vino del lado del desierto y azotó los cuatro las cuatro esquinas de la casa la cual cayó sobre los jóvenes y murieron y solamente escapé yo para darte la noticia aleluya que terrible que terrible verdad miren lo que puede acontecer en un momento determinado en un solo día se fue todo abajo como dicen los mundanos las torres más altas se pueden caer ¿ha escuchado ese dicho o no? ¿si? en un solo día en un solo momento se puede desaparecer todo hay gente que en un momento en un momento pierde todo tiene fábricas casas viene un incendio y se lo lleva todo viene un temblor y se cae todo aleluya a su nombre Jehová ¿cómo reacciona? Jock se levantó rasgó su manto rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró que fe de Jock ¿sión o no? que confianza al recibir esas malas noticias cualquiera agarra se suicida porque a veces hay gente que cuando vienen noticias malas y acontecen cosas malas la única salida que ven es el suicidio y se matan aleluya a su nombre no Jock fue valiente enfrentó las situaciones difíciles le robaron sus animales fuego del cielo cayó sobre las ovejas se cayó la casa sobre sus hijos y todos se murieron noticia mala tras noticia mala pero él enfrentó la situación ¿cómo enfrenta la situación? dice la Biblia que se postró en tierra y adoró ¿qué más? y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito aleluya palabra de fe o no eso cualquiera no lo puede hacer ante situaciones difíciles a veces renegamos amén renegamos pero ¿por qué Dios me castiga así? algunos dicen ¿por qué Dios es malo? no Dios no es malo Dios es bueno amén pero a veces las cosas pasan por diferentes motivos muchas veces por el pecado otras veces como una prueba para probar nuestra paciencia para probar nuestra fe para probar nuestra confianza a ver si somos realmente dignos de heredar la vida eterna gloria al Señor a su nombre desnudo salí del vientre de mi madre dijo Joga estaba tirado en tierra se rasuró la cabeza amén y estaba en tierra ahí tirado desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito en todo esto no pecojo ni atribuyó a Dios despropósito alguno no pecojo no renegó de Dios no maldijo a Dios amén porque a veces cuando tenemos todo gloria a Dios estamos contentos alegres gozosos pero cuando viene alguna prueba alguna adversidad alguna lucha se pierde ese brillo y a veces el cristiano está pensando ya en regresar para atrás o en irse al mundo amén o reniega de Dios no es así mire seguimos leyendo versículo o capítulo 2 ahora jo capítulo 2 cuando están oyendo levante la mano diga vive Jehová dice aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová y dijo Jehová a Satanás ¿de dónde vienes? Satanás responde de rodear la tierra y de andar por ella aleluya Jehová le dijo a Satanás ¿no has considerado a mi siervo Job? no hay otro como él en la tierra varón perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me insistaste contra él para que lo arruinaras sin causa Satanás responde piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia Jehová le da permiso a Satanás y aquí él está en tu mano mas guarda su vida ¿qué enseñanza nos da acá? que el diablo no puede hacer nada nada si Dios no le da permiso porque Dios tiene el control de todo él ha prefijado el orden de los tiempos él ha fijado el límite de nuestra habitación Dios conoce cuantos años vamos a vivir en esta tierra él lo conoce él conoce el futuro el pasado el presente él es omnisciente gloria al Señor a su nombre él sabe cuántos años vamos a vivir en esta tierra está establecido para los hombres que vivan aquí en esta tierra 70 años en los más robustos 80 y un poco más porque así está escrito él ha prefijado el orden de los tiempos él le ha puesto el límite a la habitación él sabe cuándo vamos a salir de esta tierra aleluya a su nombre versículo 6 escuche y Jehová dijo a Satanás he aquí él está en tu mano más guarda su vida entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Jó con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza que malo es el diablo el diablo es malo por si acaso lo hiere a Jó con una sarna maligna dice la Biblia desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza Jó tomaba un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de cenizas imagina las llagas de Jó agarraba un tiesto usted cuando de repente le pica algo usted se rasca a veces si tanto rascarse se hace llaga así o no así estaba Jó con esa sarna maligna su mujer que le dice a Jó lo alienta le dice Jó soporta la prueba esto va a pasar mira como reacciona su mujer entonces le dijo su mujer aún retienes tu integridad aún retienes tu integridad maldice a Dios y muérete son palabras sabias esas no maldice a tu Dios y muérete Jó aún retienes tu integridad mira lo que te está pasando Dios lo ha permitido esto lo otro y maldice a tu Dios y muérete está escrito cuídate de la que duerme a tu lado así está escrito o no y no está escrito por gusto por si acaso aleluya cuídate de la que duerme a tu lado quien es la que duerme al lado del varón su esposa ahora la esposa no la va a tener como enemiga no pero hay que cuidarse porque el diablo la puede utilizar para darte un consejo malo y te saca te desvía del camino gloria al señor aquí el diablo estaba utilizando la boca de la mujer de Jó para decirle maldice a tu Dios y muérete aleluya a su nombre seguimos en el versículo 10 de Jó capítulo 2 Jó le dice a su mujer como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos en todo esto no pecó Jó con sus labios aleluya se da cuenta o no Jó la reprende a su mujer has hablado como una mujer que no conoce a Dios como una mujer sin entendimiento como una mujer fatua aleluya y el dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos en todo esto no pecó Jó con sus labios dice la Biblia que en San Juan capítulo 3 versículo 27 nada puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo y aquí Jó está diciendo que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos en todo esto no pecó Jó con sus labios aleluya a su nombre el diablo quiere que pequemos con nuestra boca a veces el ser humano peca con su boca amén lo que el diablo quería que Jó maldiga a Dios reniegue de Dios y peque con su boca en la lengua está la vida y está la muerte eso es lo que mucha gente no sabe y a veces no refrena su lengua y habla cosas que no conviene y habla palabras ociosas y no sabe que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado hay que tener bastante cuidado con la lengua no te des prisa con tu boca no dejes que la boca te haga pecar con la boca podemos cometer muchos pecados pero atento el pecado de la blasfemia que lo podemos cometer con la boca no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero y hay mucha gente que blasfema contra Dios con que lo hace con su boca algunos por ignorancia otros por envidia por celos por contienda aleluya a su nombre hay que tener bastante cuidado cuando Cristo vino hace más de dos mil años Él hacía milagros señales predicaba con autoridad los enfermos se sanaban los muertos resucitaban los paralíticos caminaban los ciegos veían los mudos hablaban y habían fariseos escribas religiosos que tenían celos del Señor Jesús no hablaban abiertamente pero en sus corazones había celos había envidia y cuando Cristo sanó a un endemoniado ciego y mudo los fariseos atribuyeron ese milagro a los demonios a Belzebú príncipe de los demonios aleluya a su nombre y que estaban haciendo ahí blasfemando blasfemando y la blasfemia no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero cuando alguien contradice la palabra de Dios blasfema también hay que tener mucho cuidado hay gente que a veces tiene pensamiento de contradecir la palabra de Dios nunca usted contradiga a Dios eso se llama blasfemia la contradicción a la palabra del Señor aleluya a su nombre abra su Biblia vamos a ver acá en en el Evangelio San Mateo aquí vamos un momentito vamos a recordarle algunos otros no saben San Mateo capítulo 12 amén aleluya versículo 22 están oyendo los hermanos a ver cuántos están oyendo aleluya no se duerma traiga su Biblia para que no se duerma traiga su Biblia y comience a escudriñarla y a leerla a meditarla y si usted no trajo Biblia escuche atentamente escuche aleluya San Mateo capítulo 12 versículo 22 dice entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba así está en su Biblia o no quien es ese el Señor Jesucristo entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba y toda la gente estaba atónita y decía será este aquel hijo de David malos fariseos al oírlo decían este no echa fuera los demonios sino por el cebú príncipe de los demonios mire hasta donde te puede llevar la envidia amén sabiendo Jesús los pensamientos de ellos les dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá y si Satanás echa fuera Satanás contra sí mismo está dividido como pues permanecerá su reino aleluya y si yo he hecho fuera los demonios por Belsebú por quien los echan vuestros hijos por tanto ellos serán vuestros jueces pero si yo por el Espíritu de Dios he hecho fuera los demonios ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios ¿ha escuchado o no? porque como puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa ¿quién es el hombre fuerte? ¿alguien sabe? ¿quién es el hombre fuerte? el diablo el diablo tiene poder por si acaso pero un poder limitado sobre el diablo está Dios amén Dios es todopoderoso omnipotente el diablo no es omnipotente si el diablo tiene poder nosotros humanamente no le podemos enfrentar al diablo lo enfrentas al diablo humanamente vas a terminar avergonzado como los siete hijos de un tal Ezeba estos siete hijos trataron de echar fuera demonios carnalmente pero no es con espada no es con fuerza física sino con mi santo espíritu a dicho Jehová gloria al Señor a su nombre unos siete hijos de un tal Ezeba trataron de orar por un endemoniado ¿ya? y comenzaron a echarle fuera por Jesús el que predica Pablo le decía el demonio habló y le dijo a Pablo conozco sé quién es Jesús ustedes quiénes son y ese esa persona endemoniada los golpeó a esos siete a estas siete personas y los mandó avergonzados y golpeados aleluya a su nombre quien vive que más versículo 30 de San Mateo 12 el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama por tanto digo todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres mas la blasfemia contra el espíritu no le será perdonada a cualquiera que digiere alguna palabra contra el hijo del hombre le será perdonado pero al que hable contra el espíritu santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero ¿ha escuchado o no? hay que tener bastante cuidado haced del árbol bueno y su fruto bueno o haced el árbol malo y su fruto malo porque por el fruto se conoce el árbol luego le dice generación de víboras ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? porque de la abundancia del corazón habla la boca el señor lo reprende a los fariseos les dice generación de víboras ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? porque de la abundancia del corazón habla la boca el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio aleluya ¿ha escuchado o no? mas de toda palabra ociosa que los hombres hablen de ella darán cuenta no ahora sino en el día del juicio todo lo que hablamos todo lo que hacemos está siendo grabado arriba ¿usted conoce las cámaras de seguridad o no? ¿cómo queda grabado y registrado muchas cosas si o no? imagínese cómo serán lo de arriba ahí está grabado todo con fecha y hora todo lo que hablamos todo lo que hacemos todo lo que pensamos está grabado arriba y un día vamos a dar cuenta por nuestras obras y ahí no va a poder decir yo no lo hice porque el Señor te va a probar Dios es un juez justo imagínese cuando por ejemplo hay un robo van a las cámaras retroceden el tiempo y ahí ven lo que pasó igual arriba en el juicio ah no yo no hice eso ah no hiciste esto a ver y comienzan ahí te van a sacar todo ¿cómo que no? tú estás ahí estás haciendo esto aleluya a su nombre tremendo ¿verdad? ¿quién vive? dice versículo versículo 37 porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado por nuestras palabras podemos ser justificados Señor perdóname Señor ten misericordia Señor Jesús te acepto como mi único salvador usted está siendo justificado por sus palabras pero también por nuestras palabras podemos ser condenados amén por eso la Biblia aconseja y dice sean pocas tus palabras sean pocas tus palabras si te gusta hablar habla pero la palabra de Dios gloria al Señor a su nombre ahí si no hay problema si a la persona le gusta hablar bueno está bien que le guste hablar pero hable lo que está escrito en la palabra de Dios Pedro dice si alguno habla hable conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios gloria al Señor a su nombre Pablo le dice a Tito sabe lo que le dice Pablo a Tito no mire algo similar abra su Biblia en Tito vamos a leerlo ya Tito después de Timoteo está Tito verdad después de segunda de Timoteo encontramos Tito capítulo 2 le dice pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina aleluya quieres hablar habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina está así en su Biblia o no porque si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras eso está en primera de Timoteo capítulo 6 versículo 3 amén primero le dije Tito capítulo 2 versículo 1 pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina eso le dice Pablo a Tito y a Timoteo Pablo le dice en primera de Timoteo capítulo 6 versículo 3 si alguno enseña otra cosa si alguno habla otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias pleitos blasfemias malas sospechas aleluya diga gloria a Dios más fuerte diga gloria a Dios entonces ya ya aprendimos alguna cosa que la blasfemia no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero cuando le atribuyen un milagro al diablo cuando ese milagro lo ha hecho Dios lo ha hecho Dios eso es blasfemia cuando alguien contradice a la palabra del Señor comete blasfemia también hay que tener bastante cuidado aquí la mujer de Job le dice a su esposo aún retienes tu integridad maldice a Dios y muérete aleluya a su nombre la mujer debe respetar a su marido a veces hay esposas que no respetan a su marido y les trae consecuencias yo recuerdo en Cajamarca íbamos a hacer un bautismo estábamos en el río ya en el río y una candidata al bautismo le viene hemorragia de sangre y aborta ya para entrar al río amén estábamos en la fila ya los candidatos al bautismo y la hermana le viene una hemorragia de sangre y aborta ahora ¿por qué le vino eso? estaba a punto de bautizarse ¿por qué el diablo luchó de esa manera? ¿sabe qué había pasado? se había disgustado con su marido o sea no lo respetaba su esposo su esposo era católico y la hermana había tenido una discusión con su marido y no se habían amistado amén no se habían amistado el diablo la acusó y no la dejó bautizarse el diablo luchó amén justo que iba a entrar a las aguas para el bautismo le vino la hemorragia y abortó aleluya a su nombre Dios es justo Dios es justo amén y las cosas pasan por algo muchas veces el hermano estaba lista para entrar al río estaba con su túnica blanca todo pero el diablo que es el acusador le había dicho mira déjame tocarla se va a bautizar pero no se ha reconciliado con su marido se han peleado antes de venir a bautizarse se han peleado déjame tocarla y Dios que es justo así como le dio permiso al diablo para que lo toque a Job Dios le dio permiso para que la toque a esa mujer aleluya y la mujer le vino hemorragia y abortó y no se pudo bautizar gloria al Señor nada puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo ¿ha escuchado o no? a su nombre versículo 11 de Job capítulo 2 y tres amigos de Job Elifaz Temanita Bildaz Zuita y Zofar Nahamita luego que oyeron de todo este mal que le había sobrevenido a Job vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle aleluya tres amigos vienen a visitarlo a Job y le encuentran a Job ahí sentado sobre silicio rascándose con tiesto y a veces nosotros como seres humanos tenemos rápidamente un concepto alto estos tres amigos de Job rápidamente pensaron este Job está así porque está mal en la presencia de Dios aleluya a su nombre a veces nosotros somos rápidos para condenarse o no a veces nosotros condenamos rápidamente somos ligeros para hablar así como a esa mujer adúltera que la encontraron los fariseos y la condenaron de inmediato amén y la llevaron a donde estaba el Señor Jesucristo el Señor estaba tranquilo sentado escribiendo se presentaron los fariseos los escribas y le dijeron Señor Moisés en la ley nos dijo que si una mujer era encontrada en adulterio había hay que apedrearla Señor aleluya a su nombre los fariseos los escribas predican de esa manera adúlteros fornicarios borrachos aleluya pero el verdadero no predica así amén el Señor con amor mire lo que pasa San Juan capítulo 8 amén severo serás con el perverso y misericordioso te mostrarás con el misericordioso el Señor les hablaba duramente y le reprendía duramente a los escribas a los fariseos a los religiosos a los que ya conocían la ley pero a los gentiles les hablaba con amor amén a los gentiles no le decía generación de víboras no aleluya a su nombre San Juan capítulo 8 dice cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos ya y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba que maravilla verdad estaba en el templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba que más entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio aleluya y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres tú pues que dices gloria al Señor más esto decían tentándole para poder acusarle pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo aleluya insistían en preguntarle luego el Señor se endereza y les dice el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella ha escuchado o no tanto que le insistían Señor maestro esta mujer ha sido encontrada sorprendida en el acto mismo de adulterio Moisés por si acaso maestro nos mandó a pedrear a tales mujeres aleluya a su nombre y le insistían y el Señor le da la respuesta sabia el que de vosotros esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella mire que la palabra de Dios es viva y eficaz penetra hasta partir el alma ya esa palabra los hizo estremecer a los fariseos a los escriban el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella aleluya a su nombre el Señor se inclina de nuevo sigue escribiendo en tierra pero ellos al oír esto acusados por su conciencia salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio su conciencia amén porque le dije la palabra es viva la palabra tiene resultado por si acaso a veces el resultado es inmediato pero de resultado va a tener resultado esa palabra es espada le dio un espadazo a los fariseos a los escriban el que esté libre de pecado arroje la piedra contra esta mujer y la conciencia los acusaba porque no estaban libres de pecado ellos sabían que estaban mal amén quizás no pecaban con adulterio con borracheras con fornicaciones pero tenían otra clase de pecado tenían la envidia que es un pecado que no se ve tenían los celos es un pecado que no se ve tenían falta de misericordia falta de amor falta de fe aleluya a su nombre su conciencia misma los acusó desde el más viejo hasta el más joven se fueron no arrojaron la piedra contra la mujer el señor se endereza y lo ve a la mujer y que le dice adultero arrepiéntete así le dice aleluya a su nombre porque hay algunos que predican así adultero arrepiéntete fornicario sinvergüenza arrepiéntete así no predicaba Cristo por si acaso así no predicaba Cristo Cristo predicaba con amor miren lo que le dice a la mujer enderezando enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo mujer no le dice adultera le dice mujer donde están los que te acusaban ninguno te condenó ella dijo ninguno señor Jesús que le dice ni yo te condeno vete y no peques más ha escuchado o no porque el señor no vino para condenar al mundo y nosotros tampoco condenemos a nadie a veces hay hermanos que señalan condenan de repente alguien está pasando alguna prueba y lo condenan dice no seguro por esto por lo otro y le pone una cruz aleluya a su nombre el señor no le dijo adultera pecadora arrepiéntete hija del diablo arrepiéntete no no así cristo no le predicó no le dijo con amor le dice mujer le dice no le dice adultera mujer donde están los que te acusaban ninguno te condenó ella dijo ninguno señor Jesús le dijo ni yo te condeno porque el señor si tenía autoridad para practicar la ley él pudo agarrar piedras y apedrearla la mujer adultera porque él estaba libre de pecado si o no cristo tenía esa potestad él estaba libre de pecado él pudo agarrar las piedras y matarla la mujer y la mujer se perdía pero el señor no vino para perder las almas sino para salvarlas amén el señor pudo agarrar piedras y la condenaba la mataba y no estaba mal porque él estaba practicando la ley pero él actuó de otra manera con amor con misericordia ni yo te condeno mujer vete pero ya no peques más ya no peques más porque el pecado te aleja de Dios el pecado rompe la comunión con Dios Juan dice hijitos míos esto escribo para que no peques pero si alguno hubiere pecado abogado tenemos en el cielo ese abogado se llama Jesucristo eso está en primera de Juan capítulo 2 versículo 1 léalo ahí hijitos míos esto os escribo para que no peguéis porque la voluntad de Dios es que nosotros no pequemos pero nuestra misma naturaleza humana siempre nos inclina al pecado quizás no pecamos deliberadamente pero el pecado siempre está a la puerta gloria al Señor a su nombre porque yo puedo preguntar a ver levante la mano quien está libre de pecado alguien podrá levantar la mano no a ver levante la mano el que está libre de pecado aleluya a su nombre es que uno sabe lo que hace no pecamos deliberadamente pero hay pecados que a veces los practicamos a veces la la falta de paciencia a veces la falta de mansedumbre a veces no somos mansos somos impacientes gloria al Señor la gritería la maledicencia eso es pecado y a veces tenemos hijos y a veces entramos en ir en enojo en impaciencia y pecamos y no podemos no tenemos esa libertad para levantar las manos y decir estoy libre de pecado gloria al Señor a su nombre quien vive un mal pensamiento a veces los malos pensamientos vienen amén y eso es pecado y te aleja de Dios el pecado pero dice la Biblia en el mismo Job capítulo 33 y por aquí vamos terminando ya Job capítulo 33 versículo gloria al Señor a ver Job capítulo 33 aleluya Job capítulo 33 le dije verdad versículo 27 Job 33 27 dice él mira sobre los hombres él mira sobre los hombres y al que digere pequé y pervertí lo recto y no me aprovechado Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz ha escuchado él mira sobre los hombres él no está mirando ahora y al que digere pequé porque hay que decirlo Señor he pecado he hecho lo malo Señor tú ama la verdad en lo íntimo porque Dios quiere tener una comunión íntima con nosotros amén y a veces descuidamos esa comunión íntima con Dios a veces la descuidamos por cosas materiales por el trabajo a veces llegamos cansados y ya no oramos no leemos la Biblia o por los quehaceres estamos afanados como Marta 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 afanada y turbada estás con muchos quehaceres María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada María que había escogido las cosas espirituales las cosas de Dios gloria al Señor a su nombre aleluya a su nombre él mira sobre los hombres y al que dijere pequé y pervertí lo recto y no me he aprovechado porque el pecado no te aprovecha el pecado te mata el alma el pecado te trae pobreza te trae miseria te trae perturbaciones amén el pecado te aleja de Dios pero al que se humilla y reconoce y dice Señor pequé me he pervertido no estoy haciéndolo recto Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz quien es esa luz el Señor Jesucristo persona que está en pecado está en tinieblas y el que camina en tinieblas no va a la vida eterna en cualquier momento se cae y se cae feo pero el que camina en la luz el que camina en la luz no tropieza aleluya a su nombre sobre Joga hay mucho que hablar amén si usted sigue leyendo ese libro léalo amén lea todos los capítulos de Jog para que se entere de algo maravilloso que hay cuanta enseñanza hay en el libro de Jog los tres amigos vienen a visitarlo y al momento lo condenan estás mal seguro no estás agradando a Dios y le comienzan a dar pero de alma a veces cuando la persona está caída y viene otro y le da y viene otro y le da aleluya como dicen algunos hacen leña del árbol caído gloria al Señor a su nombre pero Jog no no maldice a Dios Jog si reniega llega a decir maldito el día en que nací él si dice así maldito el día en que nací como cayer una piedra del cielo y me matar en este momento o sea él deseaba la muerte porque era tanto el dolor imagínese todo el cuerpo lleno de llagas la infección la fiebre la picazón la desesperación aleluya a su nombre y usted que cree que Jog no le pedía a Dios que le sane Jog oraba Señor sana meten misericordia muchos meses Jog no solamente un mes o un día una semana no muchos meses Jog tuvo que soportar esa prueba y los amigos de Jog en vez de alentarlo le daban dándole ahí aleluya y Jog se defendía finalmente gloria al Señor dice la Biblia que todo tiene su final llegó el final de la prueba Jog fue sanado fue restaurado recibió el doble de lo que tenía y murió en paz gloria al Señor cuando se restaura y no más no muere sino vivió muchos años más aleluya y fue bendecido el doble gloria al Señor a su nombre por un momento será su ira pero su favor dura toda la vida amén por un momento será su ira pero su favor dura toda la vida por la noche será el lloro y por la mañana vendrá la alegría Salmos capítulo 30 versículo 5 amén por un momento será su ira pero su favor el favor de Dios dura toda la vida por la noche será el lloro pero por la mañana vendrá la alegría aleluya a su nombre nos ponemos de pie vamos a darle gracias a Dios amén levante su mano comienza a decir gloria 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 a Dios aleluya 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 Dios poderoso creador del cielo y de la tierra te doy gracias por tu palabra Dios mío no somos dignos de ti Señor aleluya que tu palabra no retorne vacía esta palabra Señor nos aumente la fe nuestra confianza en ti muchas veces dudamos de tu poder dudamos de ti Dios mío ten misericordia aumenta la fe y reprende demonios en el nombre de Cristo gloria gloria a Dios confirma mi Dios en el nombre de Cristo Jesús amén aleluya al que dijere pequé y pervertí lo recto y no me aprovechado Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz amén es importante reconocer el que reconoce y se humilla es ensalzado amén Dios te perdona gloria al Señor que Dios como tú que perdona el pecado dice Miqueas si alguna persona el día de hoy gloria al Señor quiere que Dios le perdone amén quiere aceptar a Cristo levante las manos hay alguien quiere aceptar a Cristo venga viene primera vez o un visitante pase acá adelante hay alguien por ahí algún visitante que quiera aceptar a Cristo pase pase acá adelante le esperamos si es que hay alguien por ahí a ver algún visitante que quiera aceptar a Cristo quiera que Dios le perdone no tenga vergüenza pase pase aquí adelante gloria al Señor por ahí un colaborador de repente lo acompaña a veces los visitantes tienen un poco de temor de vergüenza aleluya si hay alguien por ahí viene amén quiere que Dios te perdone amén usted está cansado de vivir pecando cansado de hacerlo malo venga a Cristo para que lo haga descansar Él dice venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar amén pero hay que reconocer Señor reconozco que estoy mal amén reconozco que estoy en pecado porque la conciencia acusa al ser humano así como lo acusó a los escribas y fariseos su misma conciencia Cristo le dijo el que esté libre de pecado arroje la piedra pase venga ahí viene una familia eso es bueno amén gloria al Señor aleluya viene una familia a aceptar a Cristo eso es lo mejor es el mejor regalo que puede haber el aceptar a Cristo amén la Biblia dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa gloria al Señor alguien más por ahí se anima pase venga vengan amigos Cristo les ama estamos en tiempo de gracia estamos en tiempo aceptable la gracia de Dios todavía está sobre la tierra eche mano de la vida eterna es gratis no cuesta nada cuando usted acepta a Cristo su nombre automáticamente es escrito arriba en el libro de la vida y ninguno gloria al Señor que su nombre está escrito en el libro de la vida para ir a la vida de la vida tiene que nuestro nombre estar escrito en el libro de la vida amén aleluya a su nombre vamos a levantar de la vida y no cuesta nada no cuesta nada no cuesta nada usted que está aquí adelante no va a repetir esta noción como diga soberano Dios de Israel y que no cuesta reconciliarse soberano Dios de Israel he oído tu palabra y te pido de todo corazón que me perdones mis pecados yo reconozco que es pecado hecho lo mal de lo que pido misericordia en el nombre del Señor Jesús diga Señor Jesús como mi salvador y creo de todo corazón que Dios Padre te ha levantado de los buenos Señor Jesús dale vida y alma y sigue a mí con el Espíritu Santo que la pobreza para el Señor ayúdame a conservar el fin y la gloria a Dios o diga gloria a Dios que los aplausos con el signo para el Cristo un aplauso para el Señor Padre en la gloria y la gloria y la gloria y la gloria y la gloria amén acaban de dar un paso importantísimo ya y aceptar a Cristo es un paso muy importante la Biblia dice el que creyere que fuera bautizado será salvo usted ya dio el primer paso ahora le falta el segundo que va a bautizarse a ver prepárense la cuerda estaba abierta va a haber un bautismo dentro de muy pronto el pastor Córdoba va a anunciar usted quiere anotarse para su bautismo pueden hacerlo ahora después del pulpo y darle un querido dale sabe que quiero anotarme la Biblia dice en San Juan en el capítulo 16 versículo 16 el que creyere y fuere bautizado será salvo usted quiere ser salvo o sea quiere ser salvo con toda su familia con toda su casa muy bien si gusta puede ir a la Biblia a votarse o sea no tome sus asientos le damos aplauso para el Señor Jesús gracias 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 vamos 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 estamos estamos en este momento estado está en este momento estamos en este momento de la Biblia todo eso es así Gracias.